¡Hole mis chiquitos! Espero hayan tenido un buen fin de semana. Como siempre las noticias están potentes, así que comencemos. Y vámonos con el Max Valenzuela, ya que nos estuvo contando que casi por una sobre... ¡Uy! Fuerte revelación. Veamos lo que nos contó a continuación. Tengo ansia, ¿sabes? Como que pasó algo en mi vida, que tuve una sobredosis de como algo que yo hice. Sí. Porque no podía como que aguantar el hecho de que mi vida no estaba yendo como yo quería y no estaba haciendo lo que yo amaba, que era hacer música de toda la vida. Y sentía como que estaba, ¿sabes? Fingiendo como un papel. Cuando tú sientes que... Como ese escano frío que te entra por los tobillos así, ¿sabes? Como la muerte. Sí. No quiero hablar como más allá, pero cuando sientes que eso está pasando, fueron como los últimos segundos antes de como que yo caer inconsciente. Como que todo se te pone como muy... Como que te paraliza. Y yo me arrepentí en ese momento y luego como que cuando ya me reanimaron y todo eso. Dejan, nunca había contado esto. Eso está como medio... Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Luego de eso, ya empecé a hacer lo que quería y a ser la persona que yo quería porque no sabemos si mañana vamos a estar acá. Se puede decir que sentiste cómo se tocó el fondo, ¿no? He tocado muchas veces. Eres alguien bastante joven que estuvo expuesto a cientos de miles de personas. Y no iba a base solamente de eso, ¿sabes? Como que yo también tengo una historia de vida súper dura. No de las peores, pero sí, he vivido muchas cosas. Y eso como que se sumó más a los problemas que estaba teniendo la adolescente. Como que también algo muy hormonal, como que uno pierde mucho tiempo tratando de entenderse a uno mismo. Como que se lleva a base de ser como muy impulsivo, como las decisiones no las pensamos y cosas así. Pero nada, yo creo que todas las veces que toqué fondo sirvieron para que yo me volviera más fuerte. Por otro lado, vámonos con la Dome. Ya que todos dicen que su novio solo escucha su playlist, pero ¿está cansado de ella? Veamos lo que nos estuvo contando. También pásenme música nueva. Ya estoy harto de escuchar la misma playlist de Dome Lipa. Puras pinches canciones de TikTok. No, saquen buenas cosas, no sé. Saquen, saquen, saquen rolas, saquen rolas, saquen rolas. Ya estoy cansado de lo mismo. Saquen rolas. No voy a sacar tanto, voy a sacar mis rolas, voy a escuchar mis propias rolas. Chinga su madre, chinga su madre. El próximo día dice. Y bueno, ahora vámonos con Nicole, ya que nos estuvo contando que su bebé le hizo su primer berrinche y también que quiere llorar porque ya tiene ocho meses. Les tengo que contar que hoy Zeus hizo su primer berrinche al extremo. Estoy hablando de vos, querido. ¡Qué cara me valía! Y bueno, eso les quería contar. Y esta semana que viene cumple ocho meses. Cumple ocho meses, Zeus. Dios mío. Wow. Sin embargo, muchos la han estado criticando de mala madre, ya que ella estaría subiendo contenido subido de tono. A lo que luego dijo. ¡Qué linda me veo! Jejeje. Y es que muchos dicen que ellos se han estado dando un estilo de vida que ya no pueden pagar. ¿Ustedes creen que sí? Por otro lado, vámonos con Edwin y Miroslava, ya que nos estuvieron subiendo historias y videos juntos. Y es que muchos dicen que por fin llegó a la confirmación de su relación. Y bueno, díganme, ¿les gusta esta nueva parejita? Por otro lado, vámonos con Naim y Dalas, ya que estuvieron grabando otro video, en el que Naim confirmó que le convenía arreglar las cosas con Yeri para quedarse en México. También que Yeri se aburre de una relación sana y qué fue lo que pasó con el bebé. Y si al final volvieron o no. Uy, veamos todo lo que nos contó Naim a continuación. Realmente, si habéis solucionado las cosas, hombre, mejor, por ti. Y si queremos estar en México a gustito, pues es lo que tocaba, ¿me entiendes? Reconciliación, un reencuentrito. Y lo que yo fallé en hacer las peleas públicas, porque pues es verdad que ellos tienen una relación tóxica. Pero muy tóxica, ¿eh? Pero es como que es muy tóxica, pero ¿cómo te explico? Yo ya sabía no tener una relación tóxica, ¿sabes? Pero creo que esta ha sido tu relación más tóxica con diferencia, ¿eh? Sí, pues ¿sabes por qué? Y esto suena feo, pero le pasa a muchas mujeres. Que yo ya no era como era antes, es decir, yo era una persona muy pasiva. Es decir, ella salía de fiesta a lo mejor o... De hecho, cuando estábamos empezando, cuando éramos culitos, yo jamás le decía que me molestara que estuviera con otro ni tal. De hecho, una vez llegó uno a casa y yo estaba ahí dentro y como que me fui a lo callado, ¿sabes? Como que yo era muy pasivo de no me meto en tu vida, tú no te metes en la mía, ¿sabes? Y cuando estábamos juntos, lo mismo. Ella salía de fiesta, yo no. Aunque me molestaran, era para mí un mundo decirle como que, wow, no quiero que salgas de fiesta, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasó? Que ella como que me dijo que yo no era así. En el sentido de que realmente esa actitud mía pasiva, sabía que yo no era así. Que por qué si me molestaba algo yo no lo decía. Por qué si quería ir a un lado yo no tenía la iniciativa. Por qué yo no controlaba las cosas. Por qué no era dominante si en el fondo lo era, ¿sabes? Y entonces yo me di cuenta y leí la situación y dije, pues le estoy aburriendo. Realmente una relación sana es más aburrida. Una relación sana es más aburrida de lo normal. ¿Por qué? Porque no tienes ese drama, esa intensidad, toxicidad. O sea, es estar relajado, tranquilo. Tú me sumas, yo te sumo. Y era lo que yo buscaba. Pero como me di cuenta que eso a ella la aburría, pues yo empecé poco a poco a volver a tener mis comportamientos. Porque obviamente a mí me dan cuerda. A mí me dicen, me gustan que me prohíban las cosas. Yo te las voy a prohibir doble, ¿sabes? Y lo vi, ¿me entiendes? O, por ejemplo, ha habido veces que literalmente es como que había que ir a un sitio. Y yo decía, no, pues a este sitio no vas. O no, o sea, ¿me entiendes? Y eso yo lo fui agarrando porque como que hay muchas mujeres que les gusta eso. Luego harán caso o no, pero les gusta que como que las controlen, que las dominen, que estén ahí. Y yo intenté ser de la otra manera, te lo juro. Pero era como estar con una piedra, con una planta. Me decían que era muy aburrido. Y pues ahí dije, pues bueno. Joder, pero eso te arrepeliza a ti, tío. La verdad, a mí también yo soy muy tóxico. Yo como que una relación normal me gustaría poder tenerla, pero con la excusa de algo más grande. Como por ejemplo un hijo. Cuando ya tienes un hijo ya no buscas la intensidad, no buscas que el hijo crezca en un entorno sano. Que no hayan discusiones, que no hayan nada. Entonces ya, pues si quieres ir de fiesta o si quieres tirarte a esta persona, me da igual. Porque yo tengo que estar centrado en el niño. De hecho hazlo, pero que no me entere, ¿sabes? ¿Habéis vuelto? Porque en eso no me quedó claro tampoco. ¿Sabes qué pasa? No le interesa como entrar en eso, ¿sabes? Como estar en polémica y estar ahí metida y todo el rollo. O sea, ¿aún hay posibilidad de que descontinúe el embarazo? Es que realmente no. Yo dije que estaba embarazada ahí delante de los entrevistadores y tal. Pero realmente no sé bien esa situación, no estoy tan informado de eso. Ah, ni siquiera te ha dicho nada al respecto. No lo sé, no lo sé. Joder. Pero toda diabla necesita a su maleante. Una diabla necesita a un maleante, tú me entiendes. No, no te entiendo. ¿A qué te refieres? Porque toda diabla necesita a un maleante. Ya, pero si me repites lo mismo, sigo sin entenderte. ¿A qué te refieres? Esto de o la coge al vuelo o no la coge. Toda diabla necesita a un maleante. Ya, no hay... Tío, pareces un NPC. A ver, describe con otra frase que no sea la misma. No puedo, no puedo. Es que sí, sí, como el chat EPG. Tengo respuestas ya programadas. Bueno, sí. Lo del bebé, la verdad, me sabe un poco como mal hablar de ese tema. No estoy muy informado tampoco. No sé bien qué onda. Y pues nada, ¿sabes? También es lo que tú dices, que quizá venía también con malformación y todo eso. Bueno, más que malformaciones, es más probable que el bebé venga con problemas mentales. Es algo bastante habitual en mujeres que consumen alcohol durante el embarazo. Especialmente durante... Bueno, no, durante todo el embarazo es muy peligroso. Pero claro, si ya estaba ya embarazada de hace como un mes y venía a casa súper borracha y bebía cada fin de semana, pues... A ver, no 100%, pero es altamente probable. A fin de cuentas es etanol que pasa a la placenta y pues básicamente el bebé se le matan un montón de células y células importantes para el desarrollo. Lo que de verdad no termino de entender es ¿tú no sabías esto cuando estabas buscando el bebé? ¿No eras consciente de este problema? Yo es que ya pensaba que... Yo ya lo hacía por gusto y por si venía, pero yo nunca había dejado preñada a nadie. ¿Me entiendes? Entonces yo ya pensaba que... ¿Que eras espéril? ¿Me entiendes? Sí. Tú no sabes lo que yo me ilusioné, te lo juro. Y no sabes, y también le pregunté así, a ver, porque pues en ese momento es verdad que estábamos juntos y tal, pero pues como que uno siempre dice, bueno, pues siempre hay una posibilidad, aunque sea remota, aunque sea muy pequeña, pero la probabilidad existe. Hasta que pueda quedarnos un rayo ahora mismo, pues yo dije, a ver si no va a ser de otro. ¿Sabes? También pues uno se lo pregunta, pero yo creo que todo el mundo cuando preña alguna se lo pregunta, ¿no? Por otro lado, vámonos con la Yeri, ya que nos estuvo diciendo que Dalas la intimida y dijo que sí tiene un video íntimo de ella y Naim, pero que nosotros nunca lo veremos. Y bueno, ¿ustedes creen que ellos sigan en su relación? ¿Por qué le dan tanta relevancia a Dalas? Pues no sé, pues también el vato como que se intimida. Un poco, ¿no? Ya saldrá el video con Naim, así que veremos todo. Yo con la que mejor videos tengo es con mi novia, ¿sabes? Y te lo juro, esos videos valen oro, oro. Y es lo que a mí me encanta, hacer lo que a mí me gustaría subir. Pero si vamos a tener un hijo, pues lamentablemente va a tener que quedar entre nosotros. Y obviamente porque ella tiene su carrera y su vaina y su todo, ¿sabes? Ay, quisieran tener un video mío. Quisieran. Miren, yo les voy a decir algo que sí es muy cierto y algo en lo que sí tiene razón Naim es que los videos conmigo valen oro y jamás van a salir a luz. De eso estoy segura. Y ya. Punto. Entonces, si yo me dedicara a hacer ese tipo de cosas, fuera millonaria, ¿no? Fuera millonaria. Soy muy buena en lo que hago. Muy buena en lo que hago. Ni modo. Y ni modo. Y aparte, yo aguanto mucho. Por otro lado, vámonos con Mirandita. Ya que nos dijo que ya no ve a Mado y que por favor ya no le pregunten por él. ¿Que su mamá no es la culpable de que se haya terminado su relación? Veamos lo que nos contó Mirandita a continuación. Dice Sol, ¿qué pasó con Mirandita y Mado? Ay, chicas, no me pregunten a mí. Yo no sé nada. A mí también me han mandado muchos mensajes. Yo no sé nada. Está castigado Mado. Es lo único que supe. Y de ahí ya no sé nada. De ahí ya no sé nada. Creo que está eternamente castigado. Yo no sé qué es lo que ha pasado. Yo no sé nada. Chicas, último contexto, miren. Aquí me están muriendo que tengo un último contexto. Ya les he dicho muchas veces que Mado está castigado. Está castigado. No nos hemos podido ver. Y las circunstancias no están ahorita para que pase lo que quizá ustedes quisieran que pasara. Simplemente ahorita no se puede, chicas. Ahorita lo que está pasando no nos está ayudando. Entonces sí les agradecería que por favor dejen de hablar del tema. Les agradecería que por favor dejen de mencionar el tema y dejen de hacer sus cosas y sus chismes y sus polémicas si quieran. Quieran que yo diga algo para que se cree una nueva. Yo sé que ahorita están ya muchas de las personas que no nos quieren, están deseosas de que nos pase algo o que pase algún nuevo chismo o alguna nueva polémica, pero no va a pasar, chicas. Mirandita pide que dejen de preguntarle por Mado. Vayan al sitio web. Por favor, chicas, les voy a pedir algo. Dejen de mencionar y de preguntarme cosas de Mado. Yo ya les dije todo lo que les tenía que decir. Lo único que van a ganar es que voy a tener que bloguear a las personas que me estén llenando de comentarios de eso. Por favor, se los pido que respeten. Y nada, que ya, por favor, dejen el tema atrás, por favor. De verdad. De verdad, chicas. En serio. Ustedes saben que... No. Y aclarar, yo no tengo nada que ver. Lo quiero aclarar, por favor. No, chicas, ya les he dicho muchas veces a las dos, pero pues... No, pero yo quiero aclararlo porque... Ay, dulce. Ya no las leas, chicas. Ya no hay que leer. Eso es lo que van a ganar. Vamos a ignorar, ya. Ay, no, por favor, chicas. Por favor, se los pido de corazón. Sí, está. No, no, por favor, chicas. No, no, por favor, chicas.